De So Baby Pump Así me pongo los calcetines Así me calzo yo los zapatos Estoy aprendiendo a vestirme Me pongo la ropa yo Así me pongo yo la blusa Así me pongo yo la falda Así me pongo los calcetines Así me calzo yo los zapatos Seis patitos me encontré una vez Gorditos, flaquitos y amarillos también Pero el patito con la pluma detrás Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Guac, cuac, cuac, cuac Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Hacia el río fueron a nadar Con su divertida forma de andar Pero el patito con la pluma detrás Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Del río a casa quisieron regresar Cantando todos con su la, 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 la Pero el patito con la pluma detrás Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac ¿Cuántos animales puedes ver? Cuenta conmigo ¿Listo? Un, dos, tres Tiernos cachorritos Cuatro, cinco, seis Lindos pollitos Siete y ocho Conejitos, qué genial Nueve, diez Oh, gatitos Un, dos, tres Tiernos cachorritos Cuatro, cinco, seis Lindos pollitos Siete y ocho Conejitos, qué genial Nueve, diez Oh, gatitos Conejitos, qué genial Hace guau, 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 guau El gato hace miau, 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 miau El pato hace cua, 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 guau La vaca hace mu, 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 mu La oveja hace be, 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 be El cerdo hace oing, 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 oing El pájaro hace pío, 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 pío Hilli, glue La serpiente hace ss, 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 ss El caballo hace hi, hi 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 La rana hace gra, 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 gro El oso hace grr, 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 grr. El león hace ar, 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 ar. El elefante hace brú, 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 brú. Grr, ar, brú. En la casa de galletas. Fa, la, 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 la. Nuevos amigos te esperan. Fa, la, 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 la. Decoremos todos juntos. Fa, la, 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 la. Festejando todo el mundo. Fa, la, 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 la. El hombre de jengibre ayuda. Fa, la, 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 la. Y los elfos se apresuran. Fa, la, 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 la. Besan un ego de nieve. Fa, la, 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 la. Las campanas ya se mueven. Fa, la, 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 la. Con estrellas y guirnaldas. Fa, la, 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 la. Y un poco de polvo de hadas. Fa, la, 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 la. Bajo el árbol hay regalos. Fa, la, 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 la. Hoy hay magia en todos lados. Fa, la, 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 la. Halloween ya está aquí. Y los monstruos van a salir. Dulce o truco es lo que quiero hacer. Y caramelos comer. Dulce o truco, dulce o truco. De casa en casa vamos a decir. Dulce o truco, dulce o truco. Y muchas colosinas pedí. Vampiros, brujas y esqueletos. Con un disfraz canta esta canción. Una princesa todo es diversión. Y con amigos es mejor. Dulce o truco, dulce o truco. Casa en casa vamos a decir. Dulce o truco, dulce o truco. Y muchas colosinas pedí. Ya es hora de regresar. A casa vamos a descansar. Fue muy divertido y vamos a esperar. Hay que sea Halloween una vez más. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Por la ciudad. Hay un ruido en el autobús que suena clink clank clonk. Clink clank clonk. Clink clank clonk. Hay un ruido en el autobús que suena clink clank clonk. Por la ciudad. El conductor del autobús dice, pidamos ayuda, pidamos ayuda, pidamos ayuda. El conductor del autobús dice, pidamos ayuda. Por la ciudad. El autobús en la calle dice, por aquí, por aquí, por aquí. El autobús en la calle dice, por aquí, por la ciudad. La grúa de remolque vino ayudar, ayudar, ayudar. La grúa de remolque vino ayudar, por la ciudad. El mecánico dice, lo arreglaré, lo arreglaré, lo arreglaré. El mecánico dice, lo arreglaré, por la ciudad. Las ruedas del autobús giran otra vez, otra vez, otra vez. Las ruedas del autobús giran otra vez por la ciudad. ¿Cuál es la forma que tiene tres ángulos? Se parece un poco a una campana sonando. Sabes que esta forma tiene tres lados rectos. Y tiene tres esquinas, eso es correcto. El triángulo es tan divertido como una tarta o una pizza. ¡Qué rico! El triángulo, entre otras cosas, es un pino en el bosque o la percha de tu ropa. ¿Cuál es la forma que tiene tres ángulos? Se parece un poco a una campana sonando. El triángulo es tan divertido como una tarta o una pizza. ¡Qué rico! El triángulo, entre otras cosas, es un pino en el bosque o la percha de tu ropa. Si te sientes muy feliz, aplaude así. Si te sientes muy feliz, aplaude así. Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir. Si te sientes muy feliz, aplaude así. Si te sientes muy feliz, da un viso, don. Si te sientes muy feliz, grita, urra, urra. Si te sientes muy feliz, grita, urra, urra. Si te sientes muy feliz, haz los tres ¡Hurra! Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, haz los tres ¡Hurra! Preparados para ir más rápido Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, da un pisotón Si te sientes muy feliz, da un pisotón Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, da un pisotón Más rápido Si te sientes muy feliz, grita hurra Hurra Si te sientes muy feliz, grita hurra Hurra Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, grita hurra Hurra Si te sientes muy feliz, haz los tres Hurra Si te sientes muy feliz, haz los tres Hurra Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir si te sientes muy feliz a estos tres. ¡Hurra! María tiene un corderito, corderito, corderito María tiene un corderito blanco y juguetón Allá donde María va, María va, María va Allá donde María va, el corderito va también María tiene un corderito, corderito, corderito María tiene un corderito blanco y juguetón Allá donde María va, María va, María va Allá donde María va, el corderito va también María tiene un corderito, corderito, corderito María tiene un corderito blanco y juguetón Allá donde María va, María va, María va Allá donde María va, el corderito va también Cabeza, hombro, rodilla, pie, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla, pie, rodilla y pie Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla, pie, rodilla y pie Muy bien chicos, esta vez no digan la palabra cabeza Cabeza, hombro, rodilla, pie, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla, pie, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla, pie, rodilla y pie Gran trabajo, esta vez no digan las palabras cabeza ni hombro Rodilla, pie, rodilla y pie Rodilla, pie, rodilla y pie Rodilla, pie, rodilla y pie Ojos, orejas, boca y nariz Rodilla y pie, rodilla y pie Lo están haciendo genial Ahora no digan las palabras cabeza, hombro ni rodilla ¡Pie! 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 ¡Ojos, orejas, boca y nariz! ¡Pie! ¡Pie! ¡Lo han hecho estupendo! Esta última vez, canten con todas las palabras Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie Bebé tiburón Abuela tiburón, tururú, tururú Abuela tiburón, tururú, tururú Abuela tiburón Abuelo tiburón, tururú, tururú Abuelo tiburón, tururú, tururú Abuelo tiburón, tururú, tururú Abuelo tiburón A correr, tururú, tururú A correr, tururú, tururú A correr, tururú, tururú A salvo aquí, tururu tururu A salvo aquí Es el final, tururu tururu Es el final, tururu tururu Es el final Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad La bocina del autobús suena Pip-pip-pip, pip-pip-pip Pip-pip-pip La bocina del autobús suena Pip-pip-pip por la ciudad Los limpia parabrisas suenan por la ciudad La gente en el autobús sube y baja, sube y baja, sube y baja La gente del autobús sube y baja por la ciudad El timbre en el autobús suena ring, 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 ring El timbre en el autobús suena ring, ring, ring por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad El dinero en el autobús suena clink, 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 clink El dinero en el autobús suena clink, 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 por la ciudad La pastorcita perdió su ovejita y no sabe dónde encontrarla No pasa nada, ya volverá ella solita a casa La pastorcita buscó su ovejita y no podía encontrarla Se puso a buscar aquí y allá, pero no pudo encontrarla La pastorcita buscó su ovejita y no podía encontrarla Se puso a buscar aquí y allá, pero no pudo encontrarla La pastorcita perdió su ovejita y no sabe dónde encontrarla No pasa nada, ya volverá ella solita a casa Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses Siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son ¡Sí! Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Esta noche vamos a compartir, celebrando el monstruoso Halloween Nos vamos todos a divertir, con sustos y risas llegó el Halloween El baile monstruoso vamos a bailar, el baile monstruoso todos juntos ya Primero con un paso y luego hasta pasar, el ritmo de los monstruos seguirás La mejor festividad para gozar, Halloween vamos a disfrutar Saltemos todos juntos hasta muy alto llegar, el baile monstruoso lo tienes que probar El baile monstruoso vamos a bailar, el baile monstruoso todos juntos ya Dobla las rodillas y a girar, la música monstruosa seguirás Terminó el baile y es hora de partir, fue muy divertido pero hay que dormir El baile monstruoso podrás continuar, con todo tu equipo cuando vayas a soñar Y si vici araña al desagüe subió, vino la lluvia y ahí se empapó Luego salió el sol y la lluvia secó, el zivici araña otra vez subió Y si vici araña al desagüe subió, vino la lluvia y ahí se empapó Luego salió el sol y la lluvia secó, el zivici araña otra vez subió Diez Diez había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta, así que dieron la vuelta y uno se cayó Diez había en la vuelta, den la vuelta, así que dieron la vuelta y uno se cayó Diez había en la vuelta, den la vuelta, den la vuelta, así que dieron la vuelta y uno se cayó Diez había en la vuelta, den la vuelta, den la vuelta, den la vuelta, así que dieron la vuelta y uno se cayó Diez había en la vuelta, den la vuelta, den la vuelta, así que dieron la vuelta y uno se cayó Diez había en la cama y el pequeño pidió, den la vuelta, den la vuelta, así que dieron la vuelta y uno se cayó Diez había en la vuelta, den la vuelta, den la vuelta, así que dieron la vuelta y uno se cayó Diez había en la cama y el pequeño pidió, den la vuelta, den la vuelta, así que dieron la vuelta y uno se cayó Diez había en la vuelta, den la vuelta, den la vuelta, así que dieron la vuelta y uno se cayó Diez había en la cama y el pequeño pidió, den la vuelta, den la vuelta, así que dieron la vuelta y el otro se cayó Diez había en la cama y el pequeño bostezó, den la vuelta, así que dieron la vuelta y el otro se cayó Diez había en la cama y el pequeño bostezó, den la vuelta, así que dieron la vuelta y el otro se cayó Diez había en la cama y el pequeño bostezó, den la vuelta, así que dieron la vuelta y el otro se cayó Diez había en la cama y el pequeño bostezó, den la vuelta, así que dieron la vuelta y el otro se cayó Gracias por ver el video.